hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de salvadoreños en italia pues aquí nos encontramos en un hermoso bosquecito buscando el fresco del verano con ustedes el bosque de bueno bueno hoy estamos juntos una vez más quiero que me conté un poco acerca de este lugar la verdad que es la primera vez que vengo a este parque aparte de eso se siente bastante la diferencia de la temperatura exactamente aquí están están escapando de los lugares calientes de la zona de mar y se vienen aquí en el bosque porque obviamente la temperatura y si lo notaste de donde venimos de donde iniciamos era un cambiamiento bastante como 6 o 7 grados y aproximadamente y entre más íbamos avanzando en lo que sería el termómetro del automóvil se iba sintiendo se iba sintiendo ya en la brisa y venimos con mangas cortas y ya me puse eso porque obviamente de latinos no el frío como que no de nosotros pero eso es lo que queríamos venir a un lugar fresquito hay medio rodeado la naturaleza porque siempre estamos en la zona de mar y hoy queríamos cambiar así que nos trajimos unos pancitos pues para hacer un rico picnic y aquí atrás de nosotros está un parque de aventura prácticamente es un parque donde hay muchos juegos que van de árbol en árbol y se adapta muy bien porque aquí hay muchos palos altos de pinos y es un lugar maravilloso que yo quiero hacerle ver a todos nuestros seguidores verdad otra cosa que me llama la atención es que en casi todos los pueblos siempre hay fontana o lo que le llamamos fuentes de agua nacimiento y aquí detrás tenemos uno y todo esto es agua natural que nace de acá desde la montaña si pudieras tocarlo esto está helado esto está como que está en el de la red fría menos así que estamos así que vamos a descubrir este maravilloso lugar vamos a iniciar el recorrido por una parte del parque obviamente en el bosque un pedazo de bosque así que vamos a ver lo bonito que podemos observar en el área no nos podemos estar tan lejos porque nos podríamos hacer perder pero esta es la zona digamos un poco más donde han preparado así ya logran ver está hecho a propósito para que las personas como que puedan venir como que estuviéramos allá en el cerro verde se ve similar en el salvador y ahí pasa este es un río y tomé obviamente como crece mucha agua ellos mismos van formándolo y si no estoy mal es que aquí han formado una laguna la forma de un laguito artificial antes era todo cubierto de agüita pero después de un aluvión que hubo no lo sé que bajó mucho tierra de la montaña y se acumuló ahí enterrando prácticamente cubierto por eso es de que se ha hecho como prácticamente un pantano no tanto ya como lagos sino como un pantano pero si a veces se escuchan rango porque hay un montón de rana pero ahorita seguramente están durmiendo algo pero no están cantando pero de vez en cuando sale alguna cantarra jessica me cuenta de que ya ha venido en el tiempo de invierno y que aquí se crece este lo que sería bueno más bien cae nieve eso eso es lo que pasa bueno para que no puedan conocer bien estamos en medio de la montaña en un bosque guau miren hasta pescados hay y da miedo como que se va a caer esta cosa hecha de madera y ahí continúa el río así que es decir son plantitas acuáticas mira ellas solitas van a estar aquí si es si es y la gente está muy bonita necesitará un tapo por ahí algo así va bueno por acá estamos y ahorita nos vamos a entrar a la parte del bosque y desde aquí ya se vea que está oscuro porque obviamente no es tan temprano venimos ya tarde porque ellos trabajaban no entonces salimos bastante tardecito ahorita son como las 5 de la tarde aproximadamente pero normalmente en otro lado en el sector de la playa a esta hora todavía hay sol y aquí es un calor insoportable aquí donde nos pega un poquito el sol pero ahorita que entremos se van a dar cuenta pero si vemos hacia el fondo no se ve nada o sea está bien oscuro y eso es por la cantidad de árboles altos que están la frescura pero es una es un lugar bien rico una emoción vamos hay que probar vamos la fauna del territorio acá este hicimos una pregunta hay una de las de los vendedores que venden queso de 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 loba de loba a ver prácticamente como es la primera vez para él para mí no ya son años que yo vengo he traído mis amistades a mis padres aquí en otras ocasiones entonces yo sé que ellos se ponen a vender ahí productos locales de un poquito por aquí cerca que se llama Maron y ahorita el montón para mí no hay un cenario entonces ellos venden sus productos que ellos fabrican de leche de oveja, de vaca, de miel y vino de las uvas conocidas por ellos entonces vengo yo y con uno siempre que tiene que fregar de que no sabe va yo le dije que ahí vendían queso de leche de loba y le preguntaron y él me creyó porque yo le dije aquí en el bosque hay muchos lobos obviamente todos sabemos que en los bosques hay lobos ¿verdad? entonces él se la creyó y se fueron entonces yo con mi hermana nos buscó y nos preguntaron y nos vamos a ir a preguntar y después fuimos de curioso y los encontramos diciendo no pero ella nos dijo ella nos dijeron que usted vendrá queso de leche de loba y el señor no que no pero yo no quizás andan buscando el restaurante que se llama la fosa de lobo ajá que es más por allá no, hay más por allá le dice hay un restaurante o hay un par y así hay un lago que se llama la fosa de lobo y ella dice no, no, queso de leche de lobo bueno, le podemos dar una vista a eso como está de oscuro ya aquí es bien hermoso vamos a darle la vuelta a la cámara miren cómo está bien, bien lleno de vegetación y miren qué bonito cómo se ve ahí ya nos vamos a acercar a la cascada que está ahí el área picnic y la Jessica ya agarró puesto ahí y lo que me gusta de este lugar es que me he hecho con estas tinas así con hueso de leño para poder digamos hacer una foto descansar porque uno puede caminar en todos los lugares del parque y pues llega un momento que uno quiere sentarse así bien cómodo en estas casitas todo hueso de leño y todos esos troncos son hechos siempre con los árboles que se caen no es que si instalan algún árbol aquí plantan uno o dos o sea eso es para cuidar el ecosistema porque hay que proteger lo que es la naturaleza entonces no hay que disfrutarla pero respetarla vamos a ver ahí la cascada y luego nos vamos a ir a almorzar bueno aquí ya estamos nuevamente pues y tenemos acá atrás la cascada la cascadita que es la caída de lo que es el lago artificial del río que lo forma verdad si si del laguito que vimos precedentemente o sea se rebalsa y eso sigue prosigue el agua corre por todo el borde veamos 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 y todo esto es natural y aquí digamos que vamos o menos para el mes de noviembre con las primeras lluvias yo creo que ya aquí ya pues probable que pueda caer la nieve pero aquí de seguro la hace todos los años entonces que a veces a 400 metros no la hace aquí estamos como a unos 800 metros no la hace aquí 2 metros sobre el nivel del mar rodeado de tanto bosque la temperatura es muy baja hasta en verano ve lo fresco y entonces si aquí es probable que todos los años va a hacer aquí vamos a almorzar entonces una cámara fue tomar las fotos pero no es de todo para la vida la jessica ya está comiendo ahorita y que es eso que nos trajiste ahora es como un pan de pita e hicimos lo que sería el escabeche de como casi como para el pan con pollo que hacemos en el sábado pero en vez de pollo le metimos atún o sea en el mismo y los mitos solo que cambia de carne pero está bien bueno yo lo he estado probando y está bien bueno y este pan de la pita es bien delicioso y bueno trajimos un montón de churritos un poquito de bebida una fruta y pues a la degustarlo no es ni modo ya hay mole oye es que se está divirtiendo ahí con sus churros miren ve mi churro nadie lo quiere así que me lo estoy comiendo yo gran solazo es que no me he maquillado ya vieron de la toma antes pues si como uno viene al bosque viene todo natural así la belleza natural pero miren como está de oscuro eh está bien oscuro bastante apenas entre los árboles logra entrar un rayito de sol y este yo traje una botella fíjense viste es una botella de plástica para llenarla de agüita fresca de quebra montaña así que bueno está bien heladita llena un poquito pues por la caminata que nos estamos echando en medio del bosque es divino fíjate que es la primera vez que yo vengo a estas horas ajá he venido más temprano si he venido en la mañana o temprano por la tarde donde está bien lindo los colores son bien verdes un poquito porque el sol está cabal arriba y logra penetrar bien y es un espectáculo bien hermoso pero así bien perfecto y bastante solo exacto porque bien tranquilo obviamente durante todo el día muchas personas han venido han disfrutado han comido han hecho quicnic han hecho barbacoa porque han dejado así como los las señales pues que han estado cocinando y ahora vamos a comenzar lo que es el recorrido en el bosque casi como que de noche pareciera que son como las 6 y media un poquito más y es un misterio es un misterio miren vamos a ver cómo se ve el fondo allá donde está más claro pero ese es este pedacito nada más pero de ahí vamos viendo para allá se va oscureciendo cada vez más mira aquí pasa el río abajo de la tierra ajá esta parte es subterránea ve ajá porque miren ahí viene el río y la Jessica está encima este es otro que viene por acá y me imagino que este se une con el de allá ajá todos van a unirse terminan uniendo vamos a ver encontramos las frutitas moras selvajes son estas estas están a mitad de maduración cuando están maduras son negritas pero negritas negritas esta está cruda esta verde hay maduras por ahí vamos a ir a ver las maduras cuando están medias maduras verdes cuando están crudas y ya vamos a ir a ver las que están bien maduritas que son unas negritas vamos a ver ay mira que bonita mira estas si están bien grandecitas mira estas ya están bien maduras apenas las toqué se cayeron miren como se corta así ahora vamos a probarlas a ver que tal parece pero no hombre pero ya la limpie para ti no no pero se cayó en el monte no cayó en la tierra en las hojas secas Aquí nos encontramos ya al interno de lo que sería el parque de aventuras porque se logra ver de ahí algunas gradas, algunas cuerdas, cositas así Aquí también área cósmica para poder cocinar Las familias, hay áreas de mesita Y aquí comienzan ya los juegos No se puede subir ahí Ahorita no se puede subir porque ya pasó la hora Ya le pusieron el cerrojo Entonces así lo agarran para para seguridad Porque aquí obviamente está el personal que te fornije, como que te da el casco Y todo La cuerda de seguridad porque uno no se puede subir así alto porque es muy peligroso Y prosigue, esos son los obstáculos Prácticamente de irse de árbol en árbol, todo esto está lleno de eso Exacto, aquí hay como tres niveles de dificultad Está digamos el amarillo, el azul, el verde, el rojo y el negro Entonces hay más Que son, depende del color Es la dificultad de cada juego Ajá Ahí va Y tienes que pasar caminando y agarrando de la puerta de ahí arriba Y ahí está un juego Ahí otro mapa, otro juego aquí Sí Ahí vamos a ver otro Y nos vamos a acercar al otro lado, todavía están jugando del otro lado Pero mira qué bonito ese árbol, cuántos cinturones Miren aquí que tiene que pasar solamente sobre este cablecito Y de ahí pasan por acá Como que fuera araña te vas a subir aquí Y en este otro No hombre, aquí para pasarlo Es todo un reto Yo no sé si a ti que sufrí de, ¿cómo se llama? de vértigo ¿Te atreverías a subirse? Posiblemente es que si todavía no está, no sé si es que tan alto la sentería Vamos a ver dónde están los juegos de los niños Bueno, mira ahí están entrenando, mira Jessica Es más o menos para tener la idea El jueguito, ahí van pasando Pero aquí hay más todavía Y aquí van a pasar sobre esta volada A ver Son de los pequeños Pero es bonito porque de esta manera se divierte Aquí cambia Y ahí va para arriba Y aquí tiene la seguridad Mira que es este, este joven que está aquí Pero ahí está subiendo, eh ¡Bueno! Ahí va Sí El joven ahí es el contrapeso No, no. No, no No, no No, no No, no No, no es que hay que hacer más ¡Va, vay que estoy llegando! ¡Está llegando! ¡Tú, mollare! ¡Tú, mollare que estoy llegando! ¡Tú, mollare! ¡Suona! ¡Va, vay! ¡Arrampicadí! ¡Bravo! ¡Vai! ¡Eeeeh! ¡Mollate! ¡Vay, tappa! ¡Tappa, tappa, tappa! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Ton, tun, tun, tun! ¡Hice el reviso! Aquí vamos concluyendo nuestro video de la visita como ya venimos tarde por este poco movimiento pero yo sí que vamos a venir cuando caiga la nieve si ojalá primero dios para el invierno será un espectáculo que vendrá así que estén pendientes y siguen suscríbanse denle like en eso el comentario por favor que nos ayuda siempre nos motiva a continuar haciendo vídeos así es siempre nos deseamos salvadoreños en italia